¡Chinita mamá! ¡Por Perú! ¿Dónde está Chinita mamá, mojito de cebada? Chinita solamente no tiene el ojito. ¡Chinita mamá! Chinita mamá, por favor. ¡Bienvenido! Por culpa de Chinita, anda así. Anda loco. Ya, chito. Ahí está Chinita. ¡Ay, ay, ay! ¡Chinita! En esta pelea, ponemos como premio a la ganadora, se lleva a Amidalgo Amalí. No hagas broma pesada, dice aquel. ¡Listo! ¡Tres, dos, uno! Y ahora con la pelea, ahí está. ¡Vamos! ¡Vargas de Bolivia y Chinita! ¡Chinita y Dilda! ¡Lirme y Chinita! ¡Se dan con todo, señoras y señores! ¡Pero de la hinchada, mamá! ¡Vamos! 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 ¡Pero de la hinchada, por Perú! ¡Volivia! ¡Todo puñete, señoras y señores! ¡Ahí está Perú versus Bolivia! ¡Dónde estamos, Silvido! ¡Dónde estamos, fichas! ¡Pero de la boliviana, chica soltera, la estudia, la ve! ¡Ahí, puñete! ¡Ah, descanso, no más, señoras y señores! ¡Sigue, sigue, sigue, dice! ¡Ahí está, ahí está! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo que dice! ¡Ahí no va! ¡Mueltos los aplausos! ¡Los aplausos, señoras y señores! ¡Mueltos los aplausos! ¡Mueltos los aplausos, señoras y señores! ¡Mueltos los aplausos, señoras y señores!